Si me das tu voz, del tal que no tengo ni nada puedo yo tener Hoy te lo tengo solo, no me falta algo Dime mis artistas, tú, por mi amor Y una luna llega a tu alma con el lugar Y una luna llega a tu alma con el lugar Y si yo no quedo, viajamos a tu hombre Y tú, por mi amor, eres como el hombre sin tiempo Y para todos las mentiras, en las mentiras